I feel like you, I feel like you were one in You're saying you're us and I'm falling ¡Se toca! There's no escape, I can't wait I don't need a hit, baby, keep me in You're dangerous, I'm loving it ¡Hala, qué guay! Se me está bien de punta Parece que ahí la hemos practicado, ¿eh? No, no, no Fuerte, fuertes el leno también, ¿eh? Vale Oye, qué guay te queda, ¿no? Ay, maravillas Man, I love what you're doing No, 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 no No, no, no ¿Qué es lo mismo? Además es súper frío esto, creo, ¿no? De verdad, sí, sí Es que es súper grave en un poco, ¿verdad? Right, you're toxic, I'm sleeping under with you With a taste of poison, paradise I'm addicted to you, cause you know that you're toxic Don't you know, and I love what you're doing And you know that you're toxic Me quiere ver que lo voy a llenar What you're doing, don't you know that you're toxic Don't you know, don't you know, don't you know that you're toxic You know that you're toxic ¿Cuál ponemos? Yo, 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 yo. I love what you do, man, I love what you're doing Don't you know, don't you know that you're toxic Aquí, vaya, voy a poner, espera, este chico y qué guay no que tenga todo esto es que este chico es una pasada y ya le dije pero es que haremos despacito venga vamos a probarla vale esto es super improvisado como lo mismo que hice yo pero con la voz esta no solo un ñordo pero bueno pero estoy a ver sin con Justin Bieber yo voy a ver Justin Bieber vale pues no me la sé si osea me queda super grave no puedo hacerlo dale dale no habla tú que no me quedas no me queda bien no me la sé my friends wait make all the sound every moment slowly slowly tú eres el imán y yo soy el metal es que no me la sé en inglés tío vale vamos a escuchar el español es que no está en español este chico solo ha decado en inglés bueno ahora tú eres el imán y yo soy el metal me voy acercando y voy armando el clan solo con pensarlo se acelera el pulso oye ya me está gustando más de lo normal todos mis sentidos van pidiendo más esto hay que tomar oye vamos a hacer una cosa espérate es que chicos es verdad vale pero no estará el instrumental eh y no estará note cover de eso o te cover let me love you imagínate que lo hacemos muchísimo peor y es como dios mio como estos chicos están muy perjudicados no está no si pero espera espera pon let me he puesto let me love aquí no me acuerdo mucho eh wow que nervios no pero instrumental vale subí la voz un poco vale no 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 hace que la no 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 a nuestra no la No me let go let go, never let me down. No 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 no. Give up, na, na, na. I won't give up, na, na, na. Let me love, let me love you. Let me love, let me love you. Don't give up, na, na, na. I won't give up, na, na, na. Mi amiga Marta me está hablando. No es verdad. Never let go no, never let go, never let go, no. Never let you go, never let you go now. Let me let you go, never let you go Don't you give up, I won't give up Let me love you, let me love you I won't give up, I won't give up Let me love you, let me love you Ese final ha salido bastante mal, pero no pasa nada para mí Solo nos salió bien en la gala El final, digo Es verdad, nunca nos había salido Ahí sale aquí un vídeo llorando Aitana y Raúl, y yo llorando Llorando con los Javis, que vergüenza por dios Espera, te la cancelan Dicen que bonita lámpara Ah, si es mi primo Javi Ocaña, hola Javi Es muy guay, me la puse hace poco Es muy chula, estoy muy orgulloso de verdad No sale esa lámpara, ¿no? Ah si, creo que si no tienes otra Claro Vale, a ver, vamos a hacer otra Una que tú te sepas que te sale muy bien Podríamos hacer algo tipo de OT y tratar cosas de OT Pero no, porque también ¿Cómo entrar en territorio? Dua Lipa ¿Cuál? La que tú quieras A mí Dua Lipa me flipa, así que La de Scared to be Lonely Que ya también la hice, pero bueno, no pasa nada ¿En acústico? Sí, es que es precio, a ver ¿Esa es esa? Vale, vale Sube Me quedas desgraciado y me mueven los pies de punta Es muy chula Tengo muchas ganas de conocer a Lua Lipa y casarme con ella Ella es mi nueva novia Venga, espera que está tarde ¡Suscríbete! 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 ¡Pero yo no llego! ¡Ya no llego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja! ¡Ah! ¡I'm losing trauma! ¡Te quedas grave! Y si haces el estudio yo te quedo grave también ¡Ey no! ¡Hazlo tú! ¡No, no! Y yo te voy a dar una línea para arriba Ahora se va haciendo para abajo Ahora se va haciendo para abajo Y no te va haciendo nada normal Intento hacerla de arriba Intento hacerla normal y yo intento hacerla por arriba Espera ¿Cómo es la harmonía de arriba? Vale, intento hacerla normal y yo la de arriba A ver cómo queda Pero normal octavada Claro ¿Cómo es la verdad? ¿Cómo es la verdad? Y yo voy a quedar conmigo Ah, que te lleguería con eso Si no, no llega ¿Qué es lo que hacemos? ¿Hacemos love with the brain? Esa no me hagas, es impresionante para mí. Lo podemos intentar. Vamos a hacer un remember de Amaya, porque esa canción es de Amaya. Bueno, es de Rihanna, pero que la canción... Eres disléxico. Ay, esa película tiene primera pinta. A ver. Vamos a intentar hacer la canción que hizo Amaya, pero obviamente a Amaya la hace tres veces mil veces mejor. ¿Vale? Para que no sepáis. Eso es muy difícil, ¿eh? No lo matéis. Dale tú, dale tú. No me acuerdo dónde está. No sé cómo es esto. 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 Oh, baby, I'm this far go far Used to get close to you Can we worm something, babe? And I run for miles Just to get a taste I feel love on the brain That's got me feeling this way It fits me black and blue But it cuts me so good And I can't get it now Must be love on the brain And it's just cursing my name No matter what I do I'm not good without you And I can't get it now Must be love on the brain It fits me all the time It will fit me in China Let's sing the song We will do one that you want to make One that I want Okay, wait ¿Vale? Venga, madre, madre. ¿Es de Space? Sí, 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 me encanta. Grace es increíble. Es súper buena esa canción. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Se..? Ah, pues, me importa. No sé. ¿Hmisi de hacer? Me benefici. I'm not just one of your many toys You don't hold me Don't say I can't go with other boys Don't tell me what to do And don't tell me what to say Please, when I go out with you Don't put me on display You don't own me Don't try to change me in any way You don't own me Don't tell me down I need to stay Don't tell me what to do Don't tell me what to do I don't know Just let me be myself That's all I ask for you I'm young and I love to be young and I'm free And I love to be free To lead my life the way I want To say and do whatever I please Please, why is that? No, 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 no La canción es bastante guay, voy a hacer lo que quiera. Te hago unos cambios que te cagas, es muy guay. Perdonad por los gallos y todo eso, de verdad. Entre que no estuve a la voz me merece mejor. Y entre que no, les está pasando aquí súper... Me espera un segundo. ¿Con vosotros? One second. Podríamos hacer, en plan, podríamos hablar un poco. Yo creo que a la piel le apetece que hable. Y si no, luego veas una canción que tú quieras, porque en realidad todas las hemos puesto porque estaban ahí. Vale. ¿Cuál quieres poner? Yo que sí, tengo aquí un montón de cosas. ¿Tienes cara o qué? Creo que sí, tengo unos cuantos. Mira. Tengo... Ver todo. Esta canción es muy del presente. Es muy de ahora, ¿no? Sí, es nueva. Es muy de ahora. No me refería a eso, pero vale. No, espera, ¿eh? ¿Qué canción es esa? Human. No, digo, esta. ¿Esta? Ah, no sé, una que me bajé para componer encima cuando empecé a componer la primera vez. Cuando tenía 14 años. ¿Quién canta de esta? Pero no, no sé cómo me la hace. Ya, pues espera un segundo. Es que tú tienes cara o que es sin letra, ¿no? Ya, sí. Crack. Grande. Hola, ¿qué queréis? Podéis preguntarnos cosas si queréis. Oye, ¿qué queréis que cantemos? Uy, Dios mío. También podéis decir las cosas. Sí, porque me has puesto aquí como un... Un directo. Oye, muchas gracias. Esta noche tengo la llamada. Oye, muchas gracias. Ay, Dios mío. Muchas gracias. Qué nervios. No, pues, Jorge Mirimins. Anda. Respira, supo. Dicen que hagamos reacciones a vídeos nuestros de Ote. Bueno, luego podemos hacer eso. Ay, Dios mío, me encanta. Cántala, cántala. Pero ya, ya, ¿cuándo? Qué bonito. ¿Cómo está? No, pues, yo también. No, pues, yo también. No, pues, yo también. No, pues, yo también. I can't help falling in love with you Things that are meant to be Oh, take my heart Take my whole life too Oh, for I can't help falling in love I can't help you You're so beautiful, eh? Thanks You're so beautiful You're so beautiful Make you feel my love Let's do the same vlog of Shawn Mendes Okay, okay I think this person has too big Yeah I've already sung this one, eh? Help me It's like the walls are caving in Sometimes I feel like giving up The medicine is strong enough I'm inventing it I don't know what it is Just take it home and you feel better You're telling me that it gets better Unless you'd ever Help me It's like the walls are caving in Sometimes I feel like giving up The medicine is strong enough Someone help me I'm crawling in my skin Sometimes I feel like giving up But I just can't Isn't in my blood It's very high, eh? I don't know how to do it Well, it's very high It isn't in my blood Somebody now Another one Feeling anxious Afraid to be alone again I hate this I'm trying to find a way to still get angry with you If there's somebody who can help me It's like the walls are caving in Sometimes I feel like giving up No medicine is strong enough Someone help me I need somebody now I need somebody now I need somebody now Help me Help me Help me Help me Help me I can't be mean Sometimes I feel like... Esta sale muy bien. Ah, ¿cuál haces tú luego solo? Pero una... Venga, pues hago yo esta ahora. Me gusta mucho, pero me la invento, ¿vale? Ah, sabes, me dice el tío, claro. No, pero esta no es espera. Muy bien esta canción, ¿eh? ¿Y la verdad? No, pero me va a salir mal, pero no me importa. Yo te la salgo, esta es ahora un poco menos. ¿Para qué te raro? No, pero me va a salir mal, pero me va a salir mal. No, pero me va a salir mal. No, pero me va a salir mal. Amor Estoy muy alta pero me ha gustado tan grave Es muy bello, es decir Eso es ni en mi vida Venga, acaba la mano ¿Por qué no has escuchado esta límite en la tarde nunca? ¿Por qué no has escuchado esta límite? ¿Por qué no has escuchado esta límite en la tarde nunca? ¿Por qué no has escuchado esta límite en la tarde nunca? ¿Por qué no has escuchado esta límite en la tarde nunca? ¿Por qué no has escuchado esta límite en la tarde? ¿Por qué no has escuchado esta límite en la tarde? ¿Por qué no has escuchado esta límite en la tarde? No sé si lo ha hecho el chaval este que te digo que mola Aquí está el piano ¿Pero background vocals? Pero no tiene la letra, ¿no? No, no la tiene ¿Te olvides de esta cara? Espera Bueno, nada me sale ya ¿Dale la del piano? ¿Esta? Sí, a ver cómo suena Vale, vamos a ver a ver cómo suena Vale, querida ¿Por qué no has escuchado esta límite en la tarde? ¿Por qué no has escuchado esta límite en la tarde? ¿Para blindar感じ? ¿asi trends en la tarde? ¿Por qué no has escuchado esta límite avecmame? ¿Por qué no has escuchado esta límite en la tarde? Me lo estoy inventando, perdón 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 Te quedas muy guay, eh? Gracias, no me la sé, porque no lo estoy entendiendo Ya Cuál podemos hacer ahora ya y paramos Y si queréis hacemos alguna tanda de preguntas cerradas Cantate tú una que te salga muy guay Muy guay, muy guay No, es que no me voy Es que ya las que me salen guayas me refiero La que las he cantado tanto que ya me la han escuchado Vamos a probar esta Tampoco me la seguí mucha Yo tampoco Soy la reina de inventarme el inglés Me lo estoy inventando 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 No, 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 no No, 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 no You got everything But I get nothing Without you One last time I need to be The one Who takes you on One more time I promise To that I'll let you go No, no me acaba. ¿Aquí es esta? ¿Te atreves a hacer esto? Sí. Espérate, espérate. Sí. O sea, no me atrevo porque yo no puedo cantar a alguien como Celine Dion, pero me flipa la canción. Es la típica de My Heart Will Go On. ¿Qué te atreves a hacer esto? Si quieres intentar hacer la subida, así en directo, me da igual. ¿Estás segura? Sí, sí, sí. Luego si no llego, esto lo podéis colgar en YouTube y reiros de mí. Porque no pasa nada, al final. Es claro, venga. Déjame la subida, por favor. Yo te digo lo que quieras. Porque yo estoy segura a ti por ti que tú vas a llegar. Pero ¿qué subida es la primera o la última? La del final, la del final. ¿Y vos al final? No, no, espera. No, no, espera. Vamos a hacer esto ahora juntas. A ver. Every night in my dreams I see you. I feel you. That is how I know you go on. ¿Me toca? No. No, 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 yo no. Yo no me atrevo. Pero si quieres ni sombras. No, que no, que no. No, me, no te siquiera, te siquiera me diste. yan al final. Wherever you are I believe that the heart knows Go on Once more You open the door And you're here in my heart And my heart will go on and on Te toca Que no me atrevo Pero Raul, si yo antes no he grabado una cosa Y tú si, esto lo haces y de sobras Que no llego A ver, entiendanlo al otro debajo Abajo voy a mirar Love is when I loved you One true time to hold you Que bonito My life will always go on Near and far Wherever you are I believe that the heart Go on Once more You open the door And you're here in my heart And my heart will go on and on ¿Cuándo es la subida? ¿Cuándo es la subida? Espera No ríais, por favor, es oscura Es un cambio de tono Es un cambio de tono Es verdad Yo te digo, vale, espera Estoy teblando Vale, vale, vale Vale, voy a ver You're here There's nothing I fear And I know that my heart will go on I don't know you I don't know you Will stay forever this way You'll stay with my heart And my heart will go on and on ¿Qué bonito, eh? ¿Ya está? ¿Ya está? Ahora el otro Tienes como muchas armonías al lado La tienes como muy limpia ¿Ya? Sí, ¿verdad? Esto no pasa todos los días ¿No? Ya está Hay días que tenemos la voz súper mal Y hay días que, bueno Estamos tan mal Es verdad Hay días que está muy bien Vamos a hacer una cosa También he de decir que es porque Yo he estado grabando en el estudio Que mañana sigo Yo también Yo también Y en el estudio normalmente cuando Pues entre que, por ejemplo La balada que estoy preparando Es bastante de hacer bien la voz Y todo Es una canción muy vocal, ¿no? Va, venga, preguntarnos algo ¿Quieres hacerla? Sí, sí, sí Vale, hacemos la última y hacemos ronda Mira, mira Hacednos un favor Un recado si queréis Porque no hemos puesto nada en Twitter ni nada Y claro, no sé si la gente Normalmente les gusta Si hacemos algo de esto que avisemos Pero ¿Qué os parece? Vamos a cantar la última canción Y luego hacemos una ronda De preguntas súper rápido Si queréis poner en Twitter Que vamos a hacer una ronda De preguntas súper rápido Con... Vale, yo lo leo desde mi móvil ¿Vale? Y... Claro, lo lees tú Claro, tú haces el live si quieres Vale, pues pone en plan tipo Y aquí la... Y aquí la... Aitana y Raúl o no sé O si queréis, no sé Lo que queráis Ask directo o algo así Lo que sea Sí Vale, pues venga, cantamos con la instrumental fuerte o con piano Yo creo que con la instrumental, ¿no? O con piano No sé Bueno, es para... Oye la instrumental y si te gusta Yo es que haría esta Esa canción es súper sexy Sí, el otro día fui al live y vi un número con esta canción Y... Guau, flipé Es súper sexy Y también ella, ¿eh? Es que claro, no es el play No es el karaoke Espera, el karaoke No... A ver... Oh... Pon la instrumental ¿Qué finalidad es? No, no... Esta Prueba Y además, como que te entra una sega Sí, ¿no? Sí Esta es una piel de punta La piel de punta sé que está mal dicho, pero no pasa nada ¿Llegas a la grabe tú? Eh... Prueba Oh, 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 no, no Oh, 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 na, na Oh, na, na, oh, na, na Oh, 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 no you keep looking So crazy, my baby I'm not it myself Lately I'm foolish I don't do this I've been playing myself Baby, I don't care Baby, your love got the best of me Baby, your love got the best of me Baby, your love got the best of me Baby, you're making a fool of me You got me strong and I don't care who it seems Baby, you got me You got me You got me You got me I'm looking so deep in your eyes I told you more and more every time When you leave I'm begging you not to go Call your name two or three times in a row Such a violent thing for me to try to escalate How I'm feeling in my pride is the one to blame Yeah And still I don't understand It's how you love Who do what no one else can Got me looking so crazy right now Your love Got me looking so crazy right now Your love Got me looking so crazy right now Your touch Got me looking so crazy right now Got me hoping you save me right now Your love Your love Got me looking got me looking so crazy right now ¡Suscríbete al canal! 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 Ella en los conciertos aquí hace ¡Jump! ¡Jump! Todo el mundo salta Ya se ve, está perdón Si te encuentras a Sean en 2 de noviembre ¿Cómo será tu reacción? Eh... pues no sé ¡Jambo! ¡Hoy, es mío! No sé, no sé, la verdad no tengo ni idea No sé Jambo es Sean en africano No lo sabía No has visto Chicas Malas, ¿no? Sí, pero no me acuerdo Espera, espera ¿Tenéis cenas de los conciertos de fin de gira? Voy desde el País Vasco para veros Claro, claro que tenemos ganas Pues sí Es como después de 3 o 4 meses Habiendo hecho el que se supone que era el último concierto Al final hay dos más Y es como súper guay Y volver a juntarnos todos Con toda la gente de la gira, de la producción y todo eso es guay Sí Con toda la gente Bueno y gracias por venir desde tan lejos, ¿eh? Sí, también que hay gente que ha dicho que viene... ¡Ay, mierda! ¿Cuál es tu canción preferida de Taylor Swift? ¿Cuál es tu canción preferida de Taylor Swift? Ya te lo has pasado, pero no lo he visto ¿Canción preferida de Taylor Swift? ¿Cuál es tu canción preferida de Taylor Swift? ¿Cuál es tu canción preferida de Taylor Swift? Por ejemplo, y ver muchas series Pero, en plan, me gusta... ¡Ah, vale! Me gusta el... O sea, las películas malas Me encantan las películas malas O simplemente... No es que sean malas Sino que son simplemente de amor O de risa La que vimos en el cine Era muy buena Recomiéndala Hombre, a ver, Raúl A ver, era muy buena No, o sea Era muy buena No, era guay Pero que no recomiendo esa película Si queremos recomendar una A mí, por ejemplo Me encanta Tipo, la cruda realidad La proposición Que son las típicas así ¿No son pelis? Sí Y luego series Me gusta mucho Doctora en Alabama Es que me encanta Doctora en Alabama Y bueno, Stranger Things Que ya lo sabéis ¿Qué más? Me gustaba Shadow Hunters también Es que soy muy random Es que me quedé difícil No sé Voy a ir arriba del todo, ¿vale? Vale Vamos a ir actualizando Las de arriba del todo un poco Yo no sé cómo nos hemos marcado esto Parecemos, yo que sé Youtubers A ver No, o sea, no sé Dios mío No, digo tontos nosotros No, no, no No, no, no Que yo he dicho youtubers Y luego me lo he dicho tontos Ha sido la vez Sí, ha sido la vez Y me ha pensado que estamos No, Dios mío En plan, yo no sé Que ha sido muy random Mira lo que dicen Que si has escuchado La versión final de mi canción He escuchado la versión final de su canción Bueno, más o menos Más o menos Porque la está haciendo todavía Acabándola Que la grabamos mañana Las dos mañana Metidos en nuestro día Ya A ver ¿Qué otras cosas te llevarías a una isla desierta? ¿Qué otras cosas te llevarías a una isla desierta? Es que a mí estas preguntas de las islas desiertas Las veo como Yo me llevaría Un bungalow El poder de la creación Y Pero es que Agua total e infinita Es que eso no existe Primero que no te vas a quedar nunca solo en una isla Si te quedas solo en una isla Te mueres Eso ya para empezar Bueno, por eso me llevo el poder de la creación Para tener de todo Pero no puedes Pero no puedes llevarte un poder de la creación Pues no, pues esto es a pedir Tampoco me tengo que quedar en una isla solo Claro, pero tienes que pedir cosas que sean realistas Un bungalow Casi tengo una casa O por ejemplo ¿Cuál es vuestro fab de hotel? De todo el 2018 Yo no lo estoy viendo mucho Porque primero que no tengo mucho tiempo No es por el tiempo en realidad Sino porque Yo ya lo dije que para mí iba a ser un poco impactante Entonces como me remueve muchas cosas Prefiero Tener un poco la distancia Pero por lo que veo A mí me flipa Alba Bueno Es muy guay A mí me gusta mucho Noelia Su voz Famous también su voz Natalia también su voz O sea, como concursantes no los conozco Porque no estoy viendo nada Solo estoy viendo lo que cantan Claro Y encima tengo función los miércoles Así que no me da tiempo a ver las galas Pero no pasa nada A ver Eh Da igual Crónicas vampíricas Sí, también me gustan un montón Crónicas vampíricas ¿No? ¿No? ¿Has visto la serie de Crónicas? Yo estaba enamorada de Damon Salvatore O sea, estaba enamorada Y en realidad no sé si se va a invitar su apellido Pero estaba siempre la verdad Salvatore Salvatore Ahí te la ven a Brasil Bueno, me gustaría Pero así la Latinoamérica A darnos bola Te quedemos por acá Y ya os dije que había sorpresas ¿No? Pues hay sorpresas Me encanta que Me encanta que tienes la cover de I like to be you De Sean Mendes y Yere Mike Que nos quedaría súper bien ¿Sabes cuál es? No No know where it's like to be you Ah, sí No know where it's like that I'm dying to Bueno, luego ¿Quieres que hagamos ahora? Es que me hice solo Si cantan ellos Ya ¿La quieres cantar tú? ¿Cuál era la primera canción Que habéis cantado en el directo a piano? Toxic Sí Tengo que grabar esa canción Bueno, ya la he hecho Si queréis no la grabo Porque soy un poco pesada Diciendo que la voy a grabar Y no la grabo, ¿sabes? Te acabo de arrancar un nuevo piano Vale Qué larga, ¿no? Uy, sí Pone, Raúl, te quiero un montón Y espero que algún día conocerte Porque eres mi ídolo Mi pregunta es ¿Cuándo vas a sacar? Estaré ahí Por cierto, me encanta Que os llevéis tan bien Y que seáis tan buenos amigos Eitana, ti también te quiero Eso es un detalle A ver, pues no sé cuándo me sacaré Porque todavía se están cerrando muchas cosas Y no puedo decir nada Porque me lo inventaría Es que yo si me viera Mi directo Y todo lo que tú estuviera diciendo Alguien, una persona Por ejemplo Yo estoy, soy vosotros, ¿vale? Yo estoy en el lugar que estéis ahora mismo Viéndonos a nosotros Y nosotros estamos tratando diciendo No sé cuándo No te puedo decir esto No te puedo decir esto Y pensaría Por Dios, me estás poniendo nerviosa Ya, es verdad Pero es que no podemos decir nada Porque lo que pasa ahora mismo Claro Es que si decimos algo Y luego no es así Pues nos matáis O sea, no Porque sería inventárselo Y no, no Jope ¿Gustaría que lograr en un futuro? Oye, mucha gente te está diciendo Que vayas a Latinoamérica ¿No? Qué guay ¿Qué es lo más bonito que ha hecho un fan por ti? Este, lo acabo de leer Estaba pensándolo Eh, yo no sé Han hecho cosas súper bien Por ti, lo de los globos Y todo eso Eso fue increíble Por mí Tengo un club de fans súper guay Y me han organizado un montón de sorpresas Súper bonitas Y por mí es que han hecho también O sea, muchísimas cosas O sea, han repartido pancartas Muchas veces Los conciertos No sé Es que hay muchas, muchas cosas Que han hecho O sea, que realmente Además que tampoco es necesario hacer esto Siempre nos muestran bastante su Ay, mira, Roy Roy Roy, al día Roy, al día Roy, al día Roy Es que se te apaga